Hola chicos buenos días ya estamos aquí en un videito nuevo para nuestro canal y pues hoy estoy muy contenta porque ya estamos muy muy cerca de ser los mil suscriptores brava muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por este gran apoyo que me están dando por seguirme por ver las recetas espero que algunos ya las hayan hecho y que nos compartan que tal les han quedado? y bueno pues para celebrar que ya casi somos cerca de mil suscriptores hoy te traigo un aneldosario donde te voy a contar mi experiencia grabando estos videos como he vivido yo esta experiencia la verdad es que no ha sido fácil pero si ha sido muy muy divertido vamos para allá y pues bueno lo más divertido de grabar estos videos sin duda fue el que mi familia guardara silencio un ah 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 a dos tres por eso para coser este este eso la verdad es que fue imposible fue imposible lograr que en mi casa pues guardaran silencio para grabar los videos por lo tanto pues ya aprendiendo un poco más y editando los videos aprendí a quitarles el volumen y pues ya grabar después con mi propia voz para que se huyera solamente entonces creo que sin duda eso ha sido el reto más desesperante jaja que no guardan silencio cuando uno esta grabando y pues bueno otro de los bloopers que nos llego a pasar es que estábamos en plena grabación ya teníamos toda la receta este hecha ya se había grabado todo el procedimiento pero a la hora de emplatar el plato de servir este plato se fue la luz o sea literalmente se nos fue la luz la verdad es que ahí fue parte de fue muy padre porque se nos fue la luz y al mismo tiempo pude ver que así como mi familia no guardaba silencio jaja también me apoyaron porque en ese momento todos la verdad es que fue muy gracioso porque todos con las lámparas de los celulares pues ahí enfocando el platillo ya saben con las lámparas para que este saliera y para que pudiera pues grabar ese final ese platillo entonces pues ahí también me di cuenta de que también la familia me estaba apoyando pues si chicos entonces así como la familia no guardaba silencio pues también me pude dar cuenta que la familia cuando realmente necesita su apoyo si están ahí para ayudarte otro de nuestros bloopers que nos paso también fue cuando grabamos la receta con mi papá no se si ustedes ya vieron este video cuando yo le estoy haciendo preguntas este yo le pregunto que el de donde es yo pensaba que mi papá era de Hidalgo y pues eso no me lo esperaba el video engañada toda la vida ahí el me responde que no que realmente pues él es de aquí de la ciudad de México sin embargo si se lo llevan pues a vivir a Hidalgo y ahí es donde aprende todo lo que él sabe hacer entonces también ahí fue algo bien gracioso y pues bien lindo no o sea muchas veces no conocemos mucho a la gente y pues nos hacemos pues si chicos en donde no se olviden más plática con sus papás por favor para que los conozcan un poquito más y bueno chicos pues otras de nuestras aventuras las aventuras de viven grabando estos videos es cuando la gente se pulsa por atrás de los videos por adelante por donde puedan y pues es divertido en uno de mis videos también se si aparece por ahí del fondo y alguien me dijo ya que estaba viendo el video me dice oh ya creo que alguien pasó por tu video yo sí, fue Ceci, como siempre Ceci, Ceci es mi hermana y pues bueno, ese es otro de nuestros groupers, también ha sido divertido, en una ocasión les cuento, en una ocasión yo estaba grabando un video, creo que fue en el mole verde, si no recuerdo, por ahí, estaba grabando el video y mi familia de fondo, literal, o sea, de verdad, se estaban dando un agarro. Con ollas y cacerolas y con todo, se estaban dando un fritasazo y la verdad es que yo así grabando el platillo, pues enfocando solo el platillo, no enfocaba la pelea, pero se grabó todo el chisme, se grabó todo y literal, pues lo que ahí tuve que hacer, es que pues ya, para esto yo ya más o menos sabía editar el video y pues sí, quité ya que estaba editando el video, quité ese audio de todo ese argüente que se traía mi familia y este, pues solo grabamos ya con mi voz, pues el procedimiento de la receta, o sea, de verdad chicos, ha sido todo un reto y una experiencia el hacer estos videos. Y por último, el último bloopers que les voy a compartir, que por eso también lo quise hacer el día de hoy, porque lo amerita, es que yo grabé una receta, que este error sí fue totalmente mío, yo grabé una receta que quería compartir con todos ustedes, el día del cumpleaños de mi mami, yo le quise preparar unas deliciosas mojarras al mojo de ajo. Grabé todo el procedimiento, grabé la forma de marinarlas, grabé absolutamente, es más, grabé hasta ya el emplatado, todo el emplatado. Pero, literal, se me olvidó grabar totalmente la forma de freír, la mojar. La verdad es que eso se me olvidó completamente, pero, pues bueno, ahí vamos a arreglar algo para que finalmente el video salga a la luz, ya que fue algo muy bonito. Y pues, igual espero que vean los videos y cada uno de ellos con sus anécdotas que ya hoy les he compartido. Bueno, esto es parte de nuestra grabación, de nuestros errores, de lo que vamos aprendiendo día a día. Pero, pues bueno, no hay más que seguir para adelante, aprender de ello y seguir avanzando. Espero que te haya gustado este video, que te diviertas con los grupos que te he contado, que veas los videos para que veas en dónde es donde se ven muchos de nuestros errores. Pero bueno, esto está siendo parte de este canal y por ello es que quería yo compartirte esta experiencia. No dejes de suscribirte, si tú aún no lo haces, suscríbete por favor, danos like y sigue compartiendo con nosotros. Y sigue ahí en comentarios, cuéntanos qué te parece el canal, si has hecho alguna receta o, pues no sé, lo que quieras compartirnos. Muchas gracias chicos y hasta la próxima.